Y ya sin más pasamos al siguiente conferenciante, siguiente ponente, que es Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel estaba previsto que participase el año pasado en el Congreso, pero por razones personales no pudo estar y yo tenía muchas ganas que estuviera lo antes posible. Por lo tanto, este año hemos tenido la suerte de poder contar con él en esta nueva edición. Y bueno, es una persona que, de esas personas que a veces nos pasan cosas en la vida, que nos cambian la vida. Yo creo que es un testigo de primera mano de una ECM que tuvo en un momento determinado de su vida, que le hizo cambiar. Desde entonces está investigando todo el tema de las ECMs y de otras cuestiones que tienen que ver con su profesión, porque él es otorrinogólogo, es doctor. Entonces, tiene la ventaja de estar en contacto con muchos pacientes y con muchos colegas que le cuentan información de este tipo de fenómenos. Y bueno, pues nos va a hablar de un caso, nos va a hablar de este tipo de fenómenos, de las ECM y otras muchas cosas más. Yo quiero pediros un fuerte aplauso para recibirlo. Miguel Ángel Pertierra, adelante. Buenos días a todos. Gracias por venir. Gracias a Rafa por la presentación y por la invitación, así como la organización. La verdad, para mí es un placer el estar aquí. El año pasado, después de tenerlo todo previsto, todo preparado, todo organizado, pues el que manda, que es la salud, pues no nos permitió el compartir con vosotros, el estar aquí y disfrutar también del Congreso. Pero este año, Rafa ha tenido bien el invitarnos, volver a invitarnos y la verdad es que encantado, encantado de disfrutar de las charlas. Y espero, espero que esta charla, pues por lo menos, os interese y sobre todo se pueda transmitir ese sentimiento de lo que es una experiencia cercana a la muerte, de lo que perder ese miedo a la muerte. Me preguntaban hace tiempo si usted cree que hay algo después de la vida y yo le decía no, yo creo que no, estoy seguro. Así que, como digo, os voy a contar las nuevas investigaciones, los nuevos casos. Hablaremos también, y le he dicho a Rafa que me avise unos minutillos, que cuando falten 15 minutos, y voy a intentar, a ver si soy capaz de dejar algún tiempo para, si queréis, hacer alguna pregunta. Bueno, experiencias cercanas a la muerte. Es difícil de definir, pero son circunstancias, situaciones donde una persona, pues no solamente cuando tiene una parada clínica, o sea, una parada cardiorrespiratoria, sino en caso de hipotensiones bruscas, de fallecimiento, de pérdida de conciencia, pues aparece en una serie de circunstancias, de elementos de esas situaciones que Raymond Moody también definía y que en un momento determinado, pues esa salida del cuerpo, ese entrar en el túnel, esas visitas de familiares y esas que no siempre se tiene que cumplimentar. Como digo, todas esas circunstancias en un momento determinado se pueden o no presentar. Siempre digo que hay como un islo de Ariadna que une toda y cada una de las circunstancias. Une toda y cada una, pero no aquí, sino en cualquier parte del mundo. La historia empieza, pues desde, bueno, desde el mito de Er en Grecia, ya lo contaba Platón, decía que, bueno, como un señor que en un momento determinado, pues había fallecido, había estado diez días entre los muertos y había tenido una serie de experiencias. Y a partir de ahí, es la primera referencia que tenemos, pero bueno, voy a intentar ceñirme, porque si no, a lo mejor la charla de hora y media empieza por la segunda diapositiva. Bueno, os digo que a mí la de la experiencia cercana a la muerte me han preguntado también, ¿cuándo te interesó? Y fue una causalidad, o casualidad, yo digo causalidad, yo soy muy causalista, y fue en una reunión, pues que a las dos, las tres, las cuatro de la mañana, no puedo decir la hora, estábamos en un lugar donde médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, nos reunimos en un hospital grande, pues a la espera de quirófano o a la salida de quirófano, de urgencia, evidentemente. Pues, y bueno, ahí es donde contamos nuestras grandes realidades, nuestros grandes, no voy a decir secretos, pero sí contamos aquellas cosas que muchas veces, pues no se pueden contar. Igual que hay conversaciones banales y otras, pues que te impactan, como fue en mi caso. Empezó a hablar en un momento determinado un cirujano que a mí me había enseñado a operar en un submomento determinado cuando hacía la residencia y me sorprendió. Nunca pensé que esta persona podía hablar de experiencias cercanas a la muerte con tal libertad y facilidad, pero es que a partir de ahí enfermeros, auxiliares, pues todos empezaban a contar esas historias que habían tenido de pacientes o que habían escuchado allí en el hospital y que no eran experiencias no reales, sino que eran experiencias reales. Bueno, a partir de ahí realicé un libro y no voy a hacer pacumbral, no vengo a hablar de mi libro, pero realicé un compendio de experiencias cercanas a la muerte, deseché muchísimas y dejé otras muchísimas sin contar, porque es imposible, es imposible de referir toda y cada una de ellas. Ahí está, como digo, las investigaciones. Las investigaciones se realizaron en esto, el complejo hospitalario Carlos Haya. En la parte vuestra de mi derecha, vuestra izquierda, el complejo y lo que es el pabellón A y el pabellón B, en la parte de abajo de vuestra izquierda, el hospital civil, un lugar donde ocurren muchas historias. Fue un antiguo convento y, bueno, tiene historia de todo tipo, de todo tipo. Bueno, hoy no es el tema de las charlas, pero de apariciones y de desmetificación de esa mujer de negro. Y abajo a vuestra izquierda está el hospital materno infantil. Cuatro hospitales, que era el hospital Carlos Haya, más un quinto hospital pequeñito, que era el hospital de la Cruz Roja, más el centro de especialidades. Como digo, hay unas tres mil y pico de camas por las cuales uno puede investigar. Si uno se da cuenta y uno intenta entrar en investigación e intenta conocer, tanto enfermeros como médicos, como auxiliares, como celadores, como los mismos enfermos, te cuentan muchas, muchas historias y te pasan muchas historias. Bueno, este, aunque no parezca, soy yo. Antes de entrar en quirófano, entonces, pues, simplemente estaba para realizar una intervención quirúrgica. Como digo, el inicio de la historia fue así, por causalidad o por casualidad. Yo había leído los libros de Kubler-Ross, de Raymond Moody. Después, pues, como digo, se seleccionó o seleccioné una serie de casos, no voy a decir típicos, sino los que más podían llevarlo o tomar la posibilidad de que pudiesen investigarse. Entonces, había muchísimos casos, nos llegaban muchos casos porque, bueno, hicimos un grupo de personas, pues, que nos interesaba y yo me encargaba, pues, de ir a uno a otro, pensar que entre los dos hospitales, el pabellón A y el pabellón B, al materno infantil y al hospital civil hay cinco kilómetros de distancia. Pero, bueno, como había días que trabajaban en un lado, días que trabajaban en el otro, en las guardias teníamos que desplazarnos, guardias de 24 horas que daban mucho tiempo para muchas cosas. Como digo, estaban ahí. Y la investigación de los casos, me vengo a referir que no penséis que llegamos allí, hablamos con la persona que ha tenido la experiencia cercana a la muerte y se acabó. Si no, en muchos casos, la investigación son seis, siete, ocho, nueve, diez años incluso, para llegar a una conclusión o a llegar a la finalización del caso. Por lo cual, en un momento determinado se tarda, se tarda mucho y hay que llevar muchísimos casos muchas veces a la vez. Os voy a contar como caso a caso solamente uno. Uno y muy particular que lo he llamado el caso del motorista, el caso que me ocurrió a mí. Simplemente para que entendáis también, pues, que después de haber investigado durante unos años la experiencia cercana a la muerte, pues uno se levanta por la mañana y nunca piensa que va a tener esa circunstancia. Vamos a trasladarnos y os pido que hagáis un ejercicio de imaginación al 25 de julio de 2007. Pensad, veranito, Málaga, fresquito, buena temperatura, por la mañana fresquito, después un poquito más de calor. Pero un día de estos días que hacen súper agradable, con un poquito de levante y donde ir en moto es muchísimo más agradable que meterse en un atasco e ir en coche. Como digo, ese día iba, y por eso digo una de las causalidades, en vez de llevar esa moto, iba y llevaba la llave de otra moto. Incluso cogí, bajé con la otra llave, me arrepentí y al final cogí esa moto y me desplacé a mi lugar de trabajo. Cuando vine, pues muy cerquita de mi municipio, un sitio súper tranquilo, pues un coche se salta una mediana y a partir de ahí empieza la historia. En esa curva, que ese soy yo, aunque no lo parezca, como digo, esa curva todos los años, el 25 de julio a las 14.47, estamos haciéndonos fotos, yo creo que es mi día de mi segundo cumpleaños, eso fue del, no de este año, del año pasado, este año también estuvimos, digo, es como un ritual que, como digo, cumplimos todo el año. Como digo, ahí fijaros en esa isleta, pues estaba, donde están las puertecitas azules, prácticamente un coche parado, subido el lacer y de pronto, pues no se le ocurre otra cosa que hacer una vuelta de 360 grados. Yo iba por ese carril y, bueno, pues como el que siempre tiene la de perder, el de la moto, pues me impacta. A partir de ahí, pues llega la ambulancia, todas las parafernales de un accidente, me trasladan al hospital, al hospital donde yo estaba trabajando, un hospital que yo conocía estupendamente, este es el pabellona, la urgencia está justo al lado de la ventana o los ventanucos, eso acristalado que se ven, y me meten en un lugar que se llama Crítico. Crítico es el lugar donde cualquier persona con un accidente de tráfico importante o una persona que puede sufrir una parada cardíaca o una persona que está relativamente grande o grave, perdón, lo introducen ahí. Y a partir de ahí empiezan a tomarme la atención, empiezan a ponerme el pulsiosímetro, lo que se hace un protocolo de paciente politraumatizado, que bueno, que yo tantas veces había ayudado incluso a realizarlo, porque nunca faltan manos para hacerlo. A partir de ahí me ponen un pulsiosímetro, un aparatito que se pone en el dedo, que mide la saturación de oxígeno, normalmente está entre 95, 99, en una persona que no tenga ningún tipo de patología, es más cercana a 99, y en un momento determinado, y eso emite un sonido agudo, un bip agudo. Aparte de eso, te ponen el aparato de tensión y lo último que recuerdo de forma consciente es que el aparato empieza a emitir un sonido grave, por lo cual la saturación de oxígeno se iba retirando y en la parte posterior, en la parte de mi cabecero, está la misma mosca que han contratado de Sol Blanco Soler. Yo creo que la tienen contratada. Esta tiene plaza fija, seguro. La mamá hace un contrato de perpetuidad. Bueno, como iba contando, recuerdo que me tomaron la atención un aparato electrónico de los que hay en el hospital, es que lleva un pie, y lo último que recuerdo es mirar hacia atrás y ver que la tensión arterial se había desplomado. A partir de ahí, como el que se para, yo muchas veces digo un velcro, pero es como un papel de celofán. Noté que algo me pasaba, y como si en un momento determinado, en ese papel de celofán, mi cuerpo se desplaza o se mueve, ya digo, como un papel de celofán, es más que un velcro, y se separa de mi parte física. En aquel momento no podría decir. Y vi desde arriba el trabajar a todos y cada uno de mis compañeros. Compañeros que habían trabajado conmigo, vi perfectamente cómo funcionaban. Evidentemente, muchos pueden decir fruto de la imaginación, porque eran protocolos que conocía perfectamente. Pero elementos que ocurrieron fueron que entró una persona, un familiar, y uno de los médicos la acompañó a la sala de… a una salita que hay, no de espera, sino a un despacho, y entró un especialista y viendo que era yo, se salió también. Eso tiempo posterior, y comento que ahí había perdido totalmente la conciencia, tiempo posterior tuve la oportunidad de comprobar que había sido real, que precisamente ese médico había acompañado a esa persona al despacho, incluso al despacho que era, y el especialista había entrado y se había salido, después de, como digo, después de un tiempo de haberme pasado. A partir de ahí, como digo, veo toda esa parafernalia y me encuentro en un túnel. En el túnel la única diferencia es que no tenía una luz como aparece ahí, pero quizás lo que más se parece, y con luces giratorias. Uno en un sentido de la aguja al reloj, otro en un sentido contrario, y yo me iba desplazando como el que va en una moto, pero sin la sensación del viento. Posteriormente, como el que pega un salto, me encuentro en un lugar donde veo figuras antropomorfas y una especie de niebla azulada, naranjada. Yo lo comparo como la película de Amenábar, la película de los otros, donde Nicole Kidman espera al marido y ve salir de las sombras de la penumbra, ve salir a ese marido, pues figura antropomorfas. Pero quizás la característica principal para mí fue que la paz, tranquilidad, el bienestar, el estar a gusto. Siempre digo que si está en algún sitio, el paraíso está ahí. Y fijaros, curiosamente, yo tenía como politraumatizado una lesión, una fractura parcial del riñón, una lesión importantísima en el brazo, en uno de los nervios principales del brazo, una lesión en la columna que, como veis, llevo el bastón y bueno, ahí está todavía la lesión. Y lo de la clínica del Lord, pues si a aquellos le gusta cuantificar el dolor de 1 al 10, pues tendría que tener un dolor 10 sobre 10. En ese momento no solamente tenía un, no tenía dolor, sino que tenía paz, tranquilidad y bienestar. Se le ha achacado, y ahora os comentaré las posibles explicaciones, pero para mí son difíciles de explicar. Como digo, el paz, bienestar y de pronto, como el que entra un embutido en una lata o como el que cae, vuelvo a caer otra vez mi cuerpo, solamente tapado por una sábana, como Dios me trajo al mundo, con cables por todas partes, con suero, con aparatos de tensiones, aparatos de medición de frecuencia cardíaca, de frecuencia respiratoria, bueno, y un dolor insoportable. Comprobé, comprobé, porque claro, tú dices, bueno, te han puesto una medicación, te han puesto un producto para no tener dolor, no, no, solamente me habían puesto un suero para aumentar la tensión y me habían hecho las maniobras de reanimación típica, por lo cual, eso que me pasó no fue o no pudo ser fruto de ningún producto, porque bueno, recordar, hay muchísimas medicaciones que lo pueden producir. De hecho, detractores o personas que intentan explicar, yo no diría tanto detractores, sino doctores que intentan explicar, como puede ser la doctora Blasmore, que bueno, últimamente tiene un viraje hacia, quizá, hacia el, no la creencia, sino hacia pensar que esas experiencias cercanas a la muerte son más reales, pues lo refieren con alteraciones del oxígeno y el CO2, el anidrido carbónico. Cuando una persona deja de respirar o empieza a respirar más despacio, o tiene una hipotensión o tiene una pérdida cardíaca, aumenta el CO2, aumenta el anidrido carbónico y disminuye el oxígeno. ¿Eso qué produce? Pues por una parte produce una dilatación pupilar. Imaginar una luz como esta que me está dando, si cerramos el ojo, vais a ver y vais a notar el efecto túnel. Un efecto túnel, una luz blanca en el fondo, negro. Claro, la retina puede hacer el intercambio, lo que es lo lateral en negro y el fondo claro. Pero claro, mi túnel no tenía luz, al igual que ocurre con muchísimos… Aquí tenemos un poltergeist, se acaba de mover el… Hay otro que tienen contratado, ¿eh? Bueno, yo no digo nada, yo no digo nada, pero lo habéis visto, ¿no? Vale, se ha movido solo y no es mi bastón, que mi bastón tiene vida propia, ¿eh? Lleva un motor incorporado. Bueno, vamos a esto. Como digo, el oxígeno produce ese efecto y el anidio carbónico, el aumento, produce alucinaciones. Alucinaciones por estimulación del lóbulo temporal. El lóbulo temporal, habéis escuchado, el famoso casco de diodes y las estimulaciones electromagnéticas del lóbulo temporal, que se encuentra, pues, en la parte lateral, al ser muy cerquita de donde está la oreja y es como una especie de lengüeta que tenemos todo y cada uno de nosotros. Tenemos dos lóbulos temporales y si se estimulan podrían ser… Entonces, cuando baja el oxígeno, eso nos produce imágenes, alucinaciones, pero, por ejemplo, en pacientes que tienen problemas pulmonares, los pacientes post-enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando disminuyen mucho, no sé si alguna vez habéis tenido algún conocido o algún familiar, pues, pueden tener alucinaciones. Claro, eso podría ser una especie de explicación, pero hay muchísimas personas que no llegan a ese acúmulo de CO2 ni esa deprivación de oxígeno. La intoxicación medicamentosa, como decía, puede ser otra causa de tener esas imágenes. De hecho, yo he descartado muchísimos casos, puesto que hay medicaciones muy famosas entre los… no voy a hacer músicos, sino entre cantantes con desgraciados finales, donde en un momento determinado producen alucinaciones similares. Cuando te pasas de dosis, una de las primeras cosas que te producen son esas alucinaciones y lo segundo que producen, lo que le produjo a estos dos cantantes que estoy hablando, son una deprivación respiratoria, una parada respiratoria y la muerte. Me imagino que sabéis de quién o de quién estoy hablando. Y, bueno, y lo último, la acción de la endorfina. La endorfina, es verdad, es una cosa que se habla, se discute, se piensa que nuestro cerebro, para evitar ciertos dolores, pues, emite una serie de sustancias, sustancias del aspecto no morfínico, pero muy parecido. Pero, claro, sin una potencia tampoco demasiado grande. Se está magnificando la endorfina. Por ejemplo, pensemos, cuando las mujeres dais a luz, pues, os duele, pero os duele soportable hasta cierto punto. Si cualquiera de los hombres que tenemos menos endorfina, diéramos a luz, se había acabado el mundo ya hace años. Por lo cual, fijaros que en un momento determinado la endorfina reduce el dolor, pero no te lo quita. La mujer que intenta dar a luz, evidentemente, le duele a unas más, otras menos, el dolor muy personal y particular, pero duele. Por eso digo que la acción de la endorfina tampoco podría explicar esa paz, bienestar, tranquilidad. O sea, yo tenía que tener un dolor insostenible, insoportable, que en vez de 10 fuese 7, para que me entendáis la escalada, pero tenía que tenerlo. Yo, una de las cosas que me han llamado la atención, y después volveremos otra vez a casos y a circunstancias, son los cambios personales. Cambios personales que ocurren, y yo lo he visto en todas y en cada una de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Yo he hecho un pequeño decálogo que, bueno, puede recoger más o menos todos esos cambios que pueden haber. Lo primero, todo y cada uno de los que estamos aquí podemos tener en cualquier momento una experiencia cercana a la muerte. No hay ninguna persona, y de hecho las estadísticas, famosas estadísticas, no hay ninguna persona que no lo… No hay ningún rango, ningún sexo, ninguna edad que no haya recogido experiencias cercanas a la muerte. No hay ningún lugar del mundo donde no estén recogidas esas experiencias cercanas a la muerte. No hay ninguna cultura que no lo tenga. Incluso, como digo, a lo largo de la historia se van presentando. Lo que pasa es que ahora tenemos quizás la posibilidad que cada vez esa globalización hace que ocurra una circunstancia en una parte del mundo y posiblemente a tiempo real lo vayamos viendo. Se presenta de una forma inesperada. Como digo, yo el día que tuve esa experiencia cerca a la muerte, pues lo que estaba pensando es irme de vacaciones. Yo me iba a los dos días de vacaciones. Yo pienso que me podía haber pasado un par de mesecitos más tarde y me hubiera ido de vacaciones. Pero bueno, uno no intenta y no le ocurre cuando uno quiere. Le puede pasar a un paciente en la UCI, le puede pasar a un paciente en un momento traumático. Hay personas que le producen, por ejemplo, en ahogado. Hay mujeres en el momento del parto. Muchísimos casos. Pacientes con meningitis. Curiosamente, ayer uno de, evidentemente, uno de los personas que están en el Congreso, ¿veis? Tiene vida propia. Uno de los, lo voy a poner aquí. Uno de los del Congreso, que una de las personas que asiste al Congreso me contaba también que el cuadro tiene… Pero no tiene por qué tener una enfermedad, una enfermedad determinada. Una persona en un momento determinado sufre una parada brusca, una hipotensión y a partir de ahí puede tener una experiencia cercana a la muerte. Después, es curioso porque es distinto y particular para cada una de las personas. Pero como digo, cada cultura, cada persona, cada idiosincrasia, como digo yo, cada persona lo vive de una forma determinada, con una cultura determinada. Hay unos que ven a Yahvé, otros ven a Buda, otros ven a Jesucristo, otros ven… Digo por el ser que muchas personas ven, otros no ven ningún ser. Pero si tú tomas una serie de datos te das cuenta que todas y cada una son iguales. Hay una serie de elementos similares. Tú las reúnes a todas y alguien que incluso no entendiese o no hubiera visto nunca experiencias cercanas a la muerte dice son los mismos casos, lo único que cada uno quizás en ciertas partes lo puede reunir. Esto es una de las partes importantes. Es un antes y un después en la vida. Te cambia la vida. Te cambia la vida desde la vida personal. No sé quién comentaba que incluso el otro día en una reunión que teníamos, que incluso están datados que las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte tienen más índice de divorcio que, por ejemplo, que las personas que no lo tienen. Quizás por la incomprensión que se pueda presentar en la otra persona que puedas tener al lado. Y un cambio en la percepción de la vida, en percepción de las cosas, en percepción de todo. Es como si la esencia de la vida te hubiera cambiado. También, como digo aquí, la forma de percibir la vida totalmente distinta. Es curioso porque hay casos, por ejemplo, de una abogada que incluso su vida era el trabajo. Trabajaba prácticamente 24 horas con el teléfono que estaba. Y cuando sufre o tiene, yo no me gusta sufrir, palabra sufrir, porque realmente tiene una experiencia cercana a la muerte. Le cambia la vida y ahora trabaja para sobrevivir, que evidentemente es necesario. Pero disfruta, disfruta de muchos elementos de su vida. Hay un elemento y después intentaré demostraros con datos científicos porque toda y cada una de las personas que tiene o hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, sentimos y lo vivimos como algo real. Como digo, después intentaré demostraros con lo que yo llamo, entre comillas, la máquina de la verdad, algo que puede demostrar que la persona lo vive como algo real. La relación de los demás cambia también y a positivo. Hay como el que separa el grano de la paja, te quedas con las personas auténticas y las relaciones son más auténticas. Yo siempre digo que quizás antes de tener la experiencia cercana a la muerte, tenías como cuando las moscas se posan en un pescado que lleva tiempo en un sitio y después el que no le gusta se abre como un puñado de mosca. Muchas veces lo digo, se han abierto como un puñado de mosca. Y te quedas con la esencia, con las personas, con lo auténtico, con las personas que son auténticamente tu amigo de verdad, que son muchos muchas veces. El tema económico se vuelve secundario. Como decía, por ejemplo, el caso de esta persona, y no el único de la abogada, muchísimas personas dicen que tengo que comer, tengo que vivir, pero tampoco esa angustia que muchas personas tienen por ganar dinero, acumular dinero, no gastar dinero, pues desaparece también. Tampoco se vuelven personas que digan, bueno, pues ahora voy a vivir mi vida en 15 minutos. Tampoco eso, todo lo contrario. En esta parte digo que están convencidos de la existencia de una vida después de la muerte del cuerpo físico. Lo comentaba antes. Es curioso porque muchas personas que han tenido esta experiencia cercana a la muerte no son creyentes, no tienen por qué tener una convicción religiosa determinada, todo lo contrario. Muchos son pues agnósticos, ateos, simplemente no tienen ninguna creencia determinada, no son lo que decimos en Andalucía capillitas. Pero en un momento determinado se dan cuenta pues que después de esta vida hay otra vida, distinta, con leyes totalmente diferentes, con elementos totalmente diferentes, pero que en un momento determinado cambia, cambia todo y que existe algo después de esta vida que vivimos, una vida posiblemente similar por lo que están contando, ya digo con otras leyes distintas y por lo que cuentan también con la continuidad de la conciencia de la persona. Y hay un elemento importantísimo, se pierde el miedo a la muerte. Creo que era Sol o Paloma decía ayer que el miedo quizás a la enfermedad, al sufrimiento, pero que el miedo a la muerte desaparecía. Entonces, en cada una de las personas que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte, ese miedo a la muerte, ese miedo al fallecimiento, porque pensemos que lo único que tenemos garantizado cuando nacemos, todo y cada uno de nosotros que vamos a morir. En algún momento determinado, nuestro cuerpo físico tiene fecha de caducidad, uno antes, otro después, pero que en un momento determinado todos vamos a fallecer. Pues ese elemento que quizás muchos de vosotros os habéis planteado, voy a morir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como digo, ese momento de la muerte o ese cambio o esa finalización, para nosotros no es una finalización, es un continuum, una continuidad, algo que va a suceder o que va a continuar con otro elemento. Bueno, estoy yendo un poquito más deprisa porque quiero contaros muchísimas cosas. A partir de ahí, pues he abierto también, no solamente las líneas de investigación de hablar con los pacientes y demás, sino que hay muchísimas líneas de investigación abiertas, no solamente en mi caso, sino en todo el mundo. Hay muchos casos nuevos que te van llegando. Muchas veces en este tipo de reuniones se acercan personas que hay veces porque no se atreven a preguntar, no quieren hacer público su caso y o te lo cuentan en un momento determinado en un sitio que no lo escucha nadie o te lo mandan por correo electrónico. Bueno, pues esos casos van llegando. Y bueno, desde muchas partes del mundo. Os digo, por si quizás algunos de vosotros o muchos de vosotros no sepáis, tengo un programa de radio que lo realicé a partir de tener ese accidente, se llama La Rueda del Misterio, y me llegan muchísimos correos contándome muchas cosas. Incluso personas que me han mandado hasta su certificado y su historial clínico para que vea que era verdad que habían tenido una parada cardiorrespiratoria. Hay muchos casos muy curiosos que te llegan. Como digo, nueva línea de investigación. Ahí se está abriendo muchísimas personas y ahora después os presentaré dos fotos de personas que seguro que conocéis. Y aparte intentamos llevar investigaciones utilizando ya las últimas tecnologías. Y bueno, al estudio a nivel mundial, pues todo el mundo conoce los estudios, por ejemplo, de San Parnia en Estados Unidos, donde el estudio AWARE está en una fase ya avanzada, en una nueva fase avanzada y esperan que dentro de un par de años saquen las conclusiones. Bueno, os voy a contar también una experiencia, pues como estaba comentando antes, decía esa máquina de la verdad. No sé si a muchos de vosotros os suena la resonancia, seguro, la resonancia magnética, seguro que todo y cada uno de vosotros, por lo menos de nombre. Pero la resonancia magnética dinámica. La resonancia magnética dinámica es un tipo de resonancia que está preparada para que cuando tu cerebro empieza a funcionar o tiene un pensamiento o tiene una estimulación determinada, pues se aparecen ese tipo de luces que aparecen ahí. Esas luces anaranjadas, rojizas, amarillentas y lo que indican es la actividad. Depende de la actividad, el lugar donde se encuentre, por ejemplo, en la que tenéis arriba, a vuestra derecha, está la parte occipital. Significa que esa persona está viendo algo. En la que está justo al lado es que la persona, el lóbulo temporal puede tener incluso alucinaciones. En la que está, por ejemplo, abajo a vuestra izquierda, en la cisura de Rolando y la zona temporoparietal, pues a lo mejor está calculando algo matemático. Incluso la zona frontal está pensando si hacer una cosa o no. Fijaros en lo que llegamos. Hay libros ya hoy en día desde el punto de vista médico para calcular y saber qué es lo que está ocurriendo. Pues bueno, en un momento determinado, el doctor Alonso del Hospital de la Arisaca está realizando un estudio y me propuso, en el cual le estoy colaborando también, pero me propuso de hacer, y voy a decir entre comillas, de corejillo de India. Y yo evidentemente, cuando me lo propuso, dije que sí. Vamos a intentar ver qué es lo que ocurre y demostrar si la experiencia cercana a la muerte que yo viví puede ser considerada como real o no. El cerebro, como digo, es la máquina de la verdad. El polígrafo, famoso polígrafo, si a ti te entrenan, como aparece en muchas películas que hay, mide frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, incluso sudoración, ritmo respiratorio. Todo eso una persona en un momento determinado lo puede controlar y puede falsificar. Pero a nivel cerebral, el cerebro actúa automáticamente. Tú no puedes engañarlo. Si tú estás pensando algo, lo estás pensando y en la máquina queda reflejado. Pues bueno, empezó con una prueba. Fueron dos horas y diez minutos metidos en una resonancia. Imaginaron, en el tubo ese encerrado. Y yo vi los resultados a posteriori. Cuando te cuentan, empiezan a contar algo, veis que la comprensión verbal empieza a decirte perro, gato, una serie de cosas. Y muy poquito, todo gris. No hay quizás algún puntito de iluminación que se realizaba cuando hablaban de mi perro. Que es uno de mis debilidades, por así decirlo. Y curiosamente, cuando decían la palabra perro, se me venía la imagen de mi perro y se estimulaba la zona parietal, temporal e incluso la occipital. Pero normalmente, nada, como veis, todo en gris. Después me dijo que rememorase un hecho real. La rememoración me dijo, mira, hemos cenado la noche anterior a la realización y piensa en esa cena. Pues fijaros, ya veis que la zona occipital, fijaros, arriba a la derecha, como la zona de abajo del cerebro, eso es el cerebro cortado como en rodajita, se va iluminando, se va iluminando de una forma determinada. Y los ganglios, aquí lo podéis ver de más cerca, yo la memoria que tengo es una memoria más visual, por lo cual la zona occipital, la zona temporal, la zona parietal, lo que es todo el contorno, se va iluminando y la zona central, lo que se llama ganglio de la base, también se ilumina. Eso significa que estoy recordando algo real y lo estoy viendo. Pero en cambio me dijo, pues mira, imagínate algo. A mí un lugar que no conozco y que me gustaría conocer hoy precisamente, pues hemos hablado de él y curiosamente en el desayuno, en un momentito determinado, uno de los ponentes que vendrá posteriormente, hablábamos de Isla de Pascua. A mí me encantaba o me hubiera encantado, me encantaría de conocerla. Entonces, en un lugar que realmente voy a decir que conozco por diversos documentales y demás, y fijaros, uno imagina y no necesita mucho cerebro para imaginar. Simplemente, bueno, pues imagina y pequeñas zonas cerebrales se estimulan. Podéis ver quizás algunos destellos, muy poquito, muy poquito y quizás los de atrás todavía, menos los de adelante, pues pueden ver algunos destellos naranjitas, pero poco más. Entonces, fijaros lo que os digo ahí, algunos pequeños destellos, muy poquito y con eso suficientes para imaginar algo. Fijaros lo poco que se utiliza un cero con la imaginación, incluso esto se utiliza, como digo, la máquina de la verdad. Si una persona dijese o yo dijese he estado en Isla de Pascua, yo podría explicar muchas cosas de Isla de Pascua porque lo he visto en documentales, lo he visto en libros, en revistas, pero realmente no he estado allí. Si alguien me hiciese la resonancia diría, pues no he estado allí en Isla de Pascua. Entonces me dijo, pues mira, ahora rememora el momento de la resonancia magnética, perdón, de la experiencia cercana a la muerte y puso la parte de la resonancia magnética dinámica. ¿Qué pensáis que ocurrió? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer. ¿Cuántos pensáis que el cerebro se quedó gris? ¿Cuántos pensáis que el cerebro se iluminó? Pues me parece que habéis ganado, ¿eh? Que habéis ganado. Fijaros, esta es la rememoración de mi experiencia cercana a la muerte. Fijaros, ¿os acordáis lo que decía? La zona de abajo, los ganglios de la base. Para mí es algo real. Ojo, para mí y todos los que se están haciendo. Esto es un estudio que, ya digo, el doctor Alonso en el hospital de la Arisaca sigue haciéndolo, ya queda poquito, se publicará en revistas científicas. Porque esto es la máquina de la verdad. Esto tú no lo puedes controlar absolutamente con nada. Esto no puede decir, no, yo es que sí le he tenido, pero no le he tenido. No, si tú no lo has tenido, aparecería como lo de Isla de Pascua. Lo conoce perfectamente, pero me lo estaría inventando. Mi cerebro dice que es verdad. Científicamente, si utilizásemos científicamente y lo viese alguien y le enseñásemos las imágenes a un radiólogo, diría, está rememorando un hecho real. Si no le dijésemos que era una experiencia cercana a la muerte. Así que fijaros la diferencia entre la realidad, la imaginación y abajo la experiencia cercana a la muerte. Por eso digo que es la máquina de la verdad. Y esa máquina de la verdad, para mí, tiene muchísimo valor y yo creo que las imágenes hablan más que uno. Y bueno, ahí os presento dos personajes para mí importantísimos. Primero Raymond Moody, un icono de Vida Después de la Vida. Después hablaré de él. Y sé que lo habéis tenido aquí. La verdad, aparte de una persona encantadora, como decimos por allí por el sur, un crack. Un crack en todos los sentidos. Puede hablar con él, puede contar toda la historia y seguro que habrán contado la historia. Y después otro personaje que a mí me llamaba muchísimo la atención, Pinkman Lovell, un cardiólogo holandés, que escribió en 2001 en Lancet una revista. El Lancet para nosotros, como el British Medical Journal. Es una revista que es como la Biblia de la medicina, porque en un momento determinado se cuentan y se relatan los punteros de la medicina, lo que aparece en el Lancet, en el British Medical Journal u otra revista de ese ramo, pues lo más importante, porque llevan muchísimos filtros, tres o cuatro filtros de médico y muchísimos artículos son rechazados. Como digo, no sé si conocéis el caso, pero a mí me llamó la atención. Yo siempre digo, ayer hablaba de la, y os contaré al final, lo del fenómeno de Lázaro, para aquellos que estuvieseis ayer en el programa de Miguel Blanco, el fenómeno de Lázaro, para nosotros era una leyenda urbana. Pues yo recuerdo, pues cuando leía a Raymond Moody, pues estaba la leyenda urbana, pues de aquella persona, pues que con 44 años, ya os cuento el caso, porque aparece en el artículo este del 11 de 2001, una persona de 44 años que sufre una parada cardíaca y tiene una dentadura postiza. 44 años de una dentadura postiza, el hombre es que no se tiene que cuidar, o no se ha cuidado muy bien, o ha tenido problemas con los dientes. La enfermera le quita la dentadura postiza, lo deja en el carro de parada, lo intuban, lo reanima, y bueno, pues el hombre sale hacia adelante. Coge y lo lleva después de unos días a la habitación, y claro, imaginaros, una persona, pues sin su dentadura para comer, pues complicado. Y si le ponen purecito, muy bien, pero si le ponen, yo qué sé, cualquier otra cosa, sería complicado. Total, que vea a la enfermera, esto es traducción libre del artículo, pero es real, ve a la enfermera desde su habitación, se levanta, le tira de la bata a la enfermera y dice, por favor, necesito mi dentadura ya. Claro, la enfermera después de dos o tres semanas, pues ni se acuerda de la reanimación, ni nada, dice, sí, usted me lo quitó cuando me estaban reanimando, y lo dejó en el carro ese que había unos tubos. Bueno, yo creo que insistió tanto que dijo la enfermera, bueno, pues venga, vamos a donde está el carro de parada, y a ver. Pues creo que es lo que ocurrió. Estaba donde este hombre decía que estaba la dentadura apostiza. Entonces, claro, como una persona, y hay muchísimos casos, y yo relato, y si nos diese tiempo, yo os contaría algunos casos similares, como una persona en parada cardíaca, es capaz de recordar que le quitaron la dentadura apostiza, la enfermera que se lo quitó, que él nunca la vio, y que en un momento determinado, lo puso en el carro de parada. Dicen que el último sentido que se pierde cuando uno pierde la conciencia es el oído, pero en parada cardíaca no hay ningún sentido en que funcione. El oído funciona cuando uno está en sedación, cuando uno está en fase de hipotensión brusca, pero en algunas cosas del oído. Ya digo, aparte de eso, tanto Raymond Moody como a Pisman Lomel, pues estuvimos hablando un rato y estuvimos compartiendo, o yo preguntando más que otra cosa. Bueno, y hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, seguimos. Las visiones de seres en la experiencia cercana a la muerte. Fijaros que cuando una persona tiene experiencia cercana a la muerte, muchas veces ven seres, seres de todo tipo. Y a mí me ha llamado la atención, he intentado hacer una pequeña clasificación. Podríamos hacer 50 clasificaciones similares o distintas. Por ejemplo, seres alados. Fijaros, se hizo un estudio que si cogiésemos en un momento determinado a un ser y le pusiésemos alas, pues no podría volar. Pero fijaros lo que cuenta un paciente con una experiencia cercana a la muerte. Y lo recogí en el libro, yo lo leo tal cual. Que después de sufrir un ataque al corazón, se vio fuera de su cuerpo y entró en una burbuja luminosa. Una vez en su interior, contempló una especie de montículo lejano donde se encontraba multitud de seres alados. Lo de la presencia de seres alados no es infrecuente. Posiblemente tenga que ver con la idiosincrasia de la persona. Incluso hay una representación ya en 1700 y algo de la Divina Comedia donde aparecen esos seres alados. Es una iconografía que se repite una y otra y otra vez. El motivo, pues fijaros, estábamos o estaba hace muy poquito en el Museo Británico y nos fuimos a la parte, a mí me gusta mucho la historia, la parte de Sumeria y Mesopotamia y aparecen ya seres alados. Fijaros que no es solamente de la cultura cristiana, sino en la cultura mesopotámica, Sumeria, Siria, aparecen. Los médicos del más allá. Estos son una serie de personas que pueden ser médicos o no, sino personas que dan una serie de noticias pueden aparecer como esto. Y os voy a contar un caso. No sé cómo vamos de tiempo, pero me imagino que bien. Es una persona que tenía un tumor en la zona lateral del cuello, cerca de la arteria carótida, que es la arteria principal del cuello, y comprimía un lugar que se llama el glomus carotidio. Está el glomus yugular y el glomus carotidio es como una especie de lentejita que si tú la presionas te produce una parada cardíaca inmediata. De hecho, si tú sabes manejarla bien, en personas que, y de hecho los médicos de la UCI suelen hacerlo, en personas que tienen arritmia, masajean los dos glomus carotidio y la arritmia muchas veces desaparece. Yo he visto hacerla desaparecer. Como digo, esta persona le comprimía el glomus carotidio era un tipo de tumor muy importante, de lo llamado T4, un tumor muy avanzado, con metástasis, con una serie de elementos importantes, con ganglio y con una característica es que no había tratamiento, no había cirugía. Se le estaba dando radioterapia. En aquella época los pacientes con radioterapia se quedaban en el hospital ingresados porque no había radioterapia externa. Ahora mismo, si hay radioterapia externa, hay hospitales de día, hay lo que se llama unidad de cuidados paliativos, hay otra serie, pero en aquella época se quedaban allí. Este paciente, claro, tenía un problema que cuando comprimía el glomus carotidio producía una parada cardiorespiratoria inmediata, una parada cardiaca, esto llevaba la parada cardiorespiratoria, se le ponía su suero, su estimulante y se reanimaban. Bueno, eso era frecuente. En una de mis múltiples guardias, como digo, el otro día estaba hablando y pasan más de las 1.200 guardias las que he hecho en el hospital, son unas cuantas, contaros, y yo siempre lo digo, son más de tres años metidos en el hospital. Siempre lo digo porque yo mismo me impresiona que en un momento determinado si yo entrase ahora en el hospital, hasta dentro de tres años no podría salir haciendo guardia. Como digo, en una de esas guardias, pues por la tarde recuerdo perfectamente esta persona tiene una parada cardíaca, se le reanima y al rato voy a verlo, me siento, a mí me gustaba sentarme a lo de él, era una persona y una persona muy afable y me dice, mira, he visto a mi hermano, empieza a contarme porque dentro de la experiencia acerca de la muerte hay personas como a mí que me costó nueve, diez meses de poder contárselo ni a mí ha llegado y hay otras personas que te lo comentan inmediatamente. Incluso hay casos de personas que te lo cuentan veinticinco años después o jamás se lo comentan a nadie. Como digo, esta persona dice, mira, he visto a mi hermano, tenía yo unos problemas con él, él había fallecido y no lo había solucionado y yo lo he solucionado y me ha dicho que no me preocupe que de este tumor no me voy a morir. Recuerdo que las palabras es que además son de esos casos que no se te olvida que le dije, ojalá. Este paciente lo había ingresado yo, lo había llevado a comité oncológico, a comité oncológico una reunión de médicos de diversas especialidades donde se decide el mejor tratamiento y es que no había tratamiento mejor, había un tratamiento paliativo que era la radioterapia pero simplemente para que no la inflamación no comprimiese al tumor pero el tumor inesorablemente o como dice la obra de HGW el lente pero inesorablemente iba avanzando. Como digo, el paciente sigue su tratamiento de radioterapia e inesperadamente el tumor empieza a reducirse de tamaño. Digo inesperadamente porque era un tumor que no era radiosensible, la radioterapia no tenía que haber funcionado para nada. Recuerdo que me bajé a anatomía patológica, estuve hablando con el patólogo desgraciadamente fallecido, un patólogo buenísimo tanto como patólogo como persona y estuvimos con el microscopio revisando pues todo de cada uno de los cortes quirúrgicos y había tumor, era un tumor de un determinado estirpe que no era radiosensible pero el tumor la radioterapia la había reducido. Pues claro, al reducirse se lo llevé otra vez al comité oncológico y se decide cirugía se opera se reduce se estirpe el tumor los ganglios y un día imaginaros el paseo marítimo de Málaga algunos lo conocerán otros no pero un paseo marítimo de lo típico de la costa mediterránea en la calle paralela alguien me toca en el brazo y estoy hablando de casi 10 años después y es este hombre que me ha dado un abrazo y que se había salvado por eso digo el que cada uno piense lo que quiera pero un tumor no operable después de una experiencia cercana a la muerte te dice este hombre con una seguridad pasmosa de que se va a curar y se cura quizás sea un milagro pues quizás o que por cierto o como primicia ¿os doy una primicia? el día 7 de noviembre sale mi nuevo libro Milagro Médico por si os animáis os queréis o queréis echarle un vistazo y bueno si vais siguiendo el Facebook de Miguel Ángel Pertierra ahí os iré poniendo las fechas de presentaciones que bueno ya está como digo puede ser un milagro bueno después de haber haciendo un poquito un bralismo que vengo a hablar de mi libro como digo estos médicos después mensajeros personas que vienen a contarte algo a decir por ejemplo pues que no van a fallecer decir en un momento determinado pues que en un momento y a mí me llama la atención uno de los casos porque muchas veces se piensa que las experiencias cercanas a la muerte se presentan familiares nada más y no es así este caso es de una señora ya no sé si la señora estará porque cuando yo la trataba tenía ochenta y tantos años la hermana era incluso mayor y me relataron esta historia ellos habían trasladado hacían muchos años a un pueblo muy importante de Málaga por trabajo del padre y se habían ido a una de estas casas que allí son medio palacete pero que bueno tenían que transformar y reformar a esta persona pues en aquella época contaba con quince dieciséis catorce trece años era muy jovencita y tenía un problema hematológico posiblemente por lo que me comentó una anemia pernicioso la trasladaron al hospital posiblemente a ese hospital civil que antes os he comentado que el que estaba porque por la época Carlos Haya fue del año cincuenta y tanto y en un momento determinado pierde la conciencia tiene una experiencia cercana a la muerte y ella relata ella relataba que se le había presentado un hombre joven y que le había dicho que en la casa de donde habitaban había una habitación que él había estado durante varios años encerrado porque por las temeridades de la guerra siempre injusta sea del bando que sea siempre injusta había estado encerrado por miedo a que la otra parte del otro bando pues lo hubiera cogido y lo hubiera fusilado por uno por desertores y el otro por bueno por pertenecer al otro bando por lo cual estuvo varios años según decía en una habitación oculta bueno pues ahí acaba la historia se van a la casa ya le dan de alta y claro estaban de obra estaban de obra estaban remodelando son casas pues enorme de 400 500 metros en aquellas épocas pues evidentemente no había plano de esas casas y me contaba la hermana decía mi hermana se puso como una loca cogió un martillo más grande que ella y a las 7 de la mañana empezó a pegarle golpe a un muro de la cocina dice evidentemente pocas cosas claro se levantó el padre la madre toda la familia y al rato llega el jefe de obra con los peones y demás y bueno la niña o la muchacha se pondría de tal forma que el padre dijo bueno pégale cuatro golpes el peor de los casos le vamos a hacer un boquete al vecino y se acabó dice pero que me deje en paz bueno cuál es la sorpresa cuando cogen con el martillo pilón con esa machota que llaman por allí no sé y y encuentran una especie de cubículo como ella refería incluso refería una especie de cuando los ladrillos hay ladrillos con agujeritos pues son ladrillos con agujeritos por donde teóricamente esta persona decía que le entraba el aire la luz y en un momento determinado incluso un pequeño banquito dentro de esa habitación habitación o cubículo incluso ya despejando encontraron una especie de portezuela metálica por donde según le había comentado esta persona en esa experiencia cercana a la muerte sacaba pues su excremento y entraba la comida fruto de la casualidad o causalidad yo de verdad a mí me impresionó porque además eran dos personas que que además lo contaban lo contaron muchas veces y ella además era impresionante como en un momento determinado esa habitación por lo visto la habían dejado como al final como a la cena cómo es posible que un ser se le presente le cuente algo que no tiene por qué conocer esta persona vamos yo creo que no lo conocía absolutamente nadie que se había quedado sellado después de la guerra civil y que en un momento determinado pues esta chica con 13 14 12 años había en un momento determinado descubierto mediante una experiencia cercana a la muerte y bueno los familiares quien seguro muchísimos de vosotros habréis visto esos familiares que vienen para la despedida a mí siempre me gusta contar un caso un caso de un paciente con un tumor en la fosa nasal a la parte posterior donde los niños tienen las vegetaciones nosotros la llamamos cabum y el cabum cuando aparece un tumor suele sangrar mucho bueno esta persona estaba muy nerviosa estaba muy ansiosa estaba muy alterada evidentemente sabía que iba a morir y en un momento determinado tiene una parada cardíaca yo evidentemente a que no sabe lo que estaba de guardia como digo lo reanimo y empieza a contarme además con una tranquilidad pasmosa que a mí es lo que me llama la atención de una persona que estaba muy nerviosa que había que darle medicación de todo tipo para relajarlo pues empieza a contarme de que han venido sus familiares y que en un momento determinado estos familiares le han dicho que no se preocupe que lo van a pasar al otro lado que va a fallecer pero que con toda la tranquilidad del mundo bueno pues ahí se queda la historia estamos hablando también cosas que ocurren por la tarde y seguro que muchos de vosotros habéis escuchado la mejoría de la muerte llamé al día siguiente por la mañana y me dice no no fulanito se está dando paseo por el pasillo está perfectamente está muchísimo mejor pues por la tarde falleció pero curiosamente falleció con paz tranquilidad y no voy a decir bienestar pero casi podría decir con bienestar toda esa ansiedad por la presencia de estos familiares y muchísimas personas refieren que estos familiares vienen vienen incluso acompañarle al otro lado casos que en un momento determinado estos familiares como digo y seguro y ahí muchísimo de vosotros seguro que habéis tenido familiares incluso en este caso pacientes que han llamado que viene mi padre viene mi abuela viene a recogerme y se van y se van a ese a ese otro lado a ese fallecimiento voy a ir un poquito más deprisa porque todavía me quedan bastante seres celestiales bueno después el que quiera verlo porque no me ha dado tiempo porque pensaba que no tenía la foto mi mujer Ana Rosa tiene una foto de esa persona de esa persona que vimos no hace mucho y que incluso dibuja ese ser celestial padecía un problema importante digestivo tuvo una experiencia cercana a la muerte y bueno y está una raya en el agua de los muchísimos casos que ven seres celestiales y no es al final del túnel dice que vio un ser barbado prácticamente pues como aparece en las imágenes de Jesucristo en muchos elementos y que le dijo el nombre de esta persona tú no vas a fallecer en ese momento sufría una grave gravísima enfermedad por lo cual la posibilidad de supervivencia no era poca era poquísima os doy fe porque yo estaba en aquellos momentos y además la estuve viendo y los internistas nos daban un duro y los digestivos menos por ella como digo siempre curiosamente empieza a mejorar empieza a mejorar empieza a mejorar y el pasado el 16 de junio me acuerdo porque fue la presentación de un libro de un amigo de Mariano Fernández Durresti estuvimos hablando con ella y además nos dio muy simpática dice podéis hablar lo que queráis y podéis esto y digo mira he perdido ella hizo un cuadro de ese ser y nos dio una tarjeta pero no encontró la tarjeta y fijaros estamos preparando la charla viniendo para acá y apareció en el bolso de mi mujer fijaros está diciendo que sí la que lleva esto está diciendo que sí casualidad o causalidad no lo sé pero del que quiera os acercáis y os lo enseñan y bueno tenía que hablar de los seres oscuros esto voy a tratar muy poquito fijaros que Sol y Paloma decían ayer que no aparecían seres oscuros en este caso yo tengo que decir y hay un autor también llamado Rowling no la de Harry Potter sino el doctor Rowling que habla de seres oscuros de 200 casos de experiencia cercana a la muerte negativa yo os cuento un caso sucinto de una persona que curiosamente tiene una idiosincrasia muy especial y yo todos los casos que he leído de Rowling pasa lo mismo donde decía que iba al infierno y que una serie de seres negativos venían a por él la verdad es que existen son muy poquitos los casos dentro de los casos de experiencia cercana a la muerte pero hay que decir que esos seres existen también no sé cómo vamos de tiempo pero yo sigo yo es que le he dicho a Rafa que me avise para intentar meter un poquito el turbo experiencias cercanas a la muerte compartida curiosamente os lo traigo porque seguro que Raymond Moody creo que es la última vez o alguna de las veces lo habrá contado y creo que aquí en este foro pero a mí me llama la atención porque dos doctoras de dos ciudades distintas me han contado esa experiencia y después otra persona más me contó esa experiencia y ya digo una de las doctoras comparte con nosotros ese buen programa que le hacemos en la casa llamado La Rueda del Misterio el mejor que se hace en mi casa el mejor además lo hago con mi perro se pone arriba encima muchas veces cuando va y escucha ladrar no me traía una foto de mi perro y mira que le he dicho que le iba a poner bueno en persona hospitalizada y en momento antes de fallecer otro enfermo acompañante y familiares presenta una serie de seres que lo reconforta y ayuda es como si la experiencia cercana a la muerte no lo ve la persona que fallece sino los familiares digo y aquí pongo que muchas son las investigaciones con la presencia y muchos creen que son juegos de la mente para mitigar la angustia y el miedo al fallecimiento de sus familias de cercanos pero fijaros y ahora os presentaré algunos casos que nunca más lejos de la verdad vamos a empezar por ejemplo por este señor St. William Barrett fijaros esta imagen que aparece esta es la misma imagen que en 1700 aparecía en el libro de la divina comedia de Dante esos seres alados y este hombre cuidó a la mujer y tuvo esa experiencia cercana a la muerte compartida yo creo que dentro de los que de los que están referidos fallecí en 1925 después de una serie de problemas fijaros que le publican el libro a título póstumo en 1926 la traducción aproximada del libro es experiencia de la muerte o en experiencia en el lecho de muerte o visiones en el lecho de muerte como él ve incluso la salida de una especie de nube de humo que no es infrecuente del caso de su mujer incluso tiene esa experiencia a la muerte compartida pero fijaros que incluso años antes de que Raymond Moody haga su estudio Ossi Haraldson en 1977 hace un estudio de mil pacientes en Estados repito y hago énfasis mil pacientes en Estados Unidos y en la India y habla de lo que ocurre a la hora de la muerte como en un momento determinado personas familiares tienen esa experiencia cercana a la muerte esa experiencia cercana compartida una de las conclusiones que toma Ossi es que más allá de la duda razonable como dirían los abogados esto no es fruto de la imaginación pero alguien que seguro que conocéis por el estudio de la experiencia cercana a la muerte Peter Fenwick un neurofisiólogo neurólogo de Liverpool compañero de San Parnia hace lo que ocurre cercano al fin de la vida como en un momento determinado esta experiencia cercana a la muerte compartida ocurre también y después fijaros Raymond Moody hace este libro con Paul Perry Los destellos de la eternidad y hace una serie de elementos que yo le he querido recoger muy sucintamente que es esto primero cambia la habitación las personas voy a intentar hacer un compedio la persona dice que en un momento determinado es como si se ilumina con una se transforma esta y ya digo son dos compañeros médicos una de las compañeras colabora habitualmente y es compañera del programa la otra es una compañera de Madrid que incluso lo contó en televisión por lo cual lo podéis ver sencillamente que ella de su voz y que en un momento determinado dicen que hay como una especie de iluminación una retroiluminación de la habitación esa luz que define como pone ahí como místico según Moody pero ella no lo definen como místico sino como algo diferente como si la habitación se fuese transformando lo perciben o lo ven como algo espiritual o diferente o algo que se encuentra ahí y que va a transformar todo algunos escuchan una música bella indefinible uno de ellos escuchó como una especie de sonido pero sonido agradable fijaros que era como un zumbido pero no era un zumbido desagradable era agradable y curiosamente se ve una de ellas ve la vida del padre en este caso eran los dos el padre el que fallecía la vida del padre eso que cuenta Raymond Moody en Vida Después de la Vida como pues la vida del padre pero durante segundo o minuto es curioso porque esa experiencia de vivir la vida durante durante ese poco tiempo ver la vida ocurre en esos familiares después experimenta la revisión de esas personas que están también a punto de fallecer esos momentos antes de la persona y cómo se encuentra la persona es como si se transmutase el familiar en la persona y encuentran hablan de plano y paisajes celestiales estas personas hablaban que en un momento determinado se encuentran en otro sitio en otro sitio con su familiar incluso despidiéndose de ellos abrazándole besándole hablando con ellos despidiéndose dándose ese último adiós esa última mirada ese último abrazo antes de pasar a ese otro lado y también eso una niebla o humo que se desprende del fallecido en el último aliento bueno queréis que os cuente y no hay una experiencia cercana a la muerte algo que nos ocurrió en el hospital a una enfermera un auxiliar y a mí ¿eh? ¿os apetece? bueno tres personas testigos yo creo que el que menos podía tener 15 años de experiencia fallece un paciente carcinoma bueno los pacientes un paciente terminal lleva no había la unidad de cuidado paliativo y entramos la enfermera el auxiliar y yo a la habitación cerramos la habitación le ponemos su electrocardiograma a tiempo real ponemos su pulsiosímetro y hay poco más que queda que acompañarlo no podemos hacer otra otra cosa bueno pues cuando esta persona fallece vemos y digo vemos porque además y ahora os explicaré por qué como una especie de bola de luz que atraviesa la habitación pensar que cuando una persona va a fallecer una de las cosas que a mí por lo menos me gustaba hacer era dejar la luz más tenue posible suficiente para que nosotros pudiese ver pero suficiente para que la persona pudiese pasar a ese otro lado de la forma y no sé si la palabra es correcta más agradable posible menos estresante posible quizás iría la palabra como digo vemos pasar a esto que cuando pasa esta luz esta luz que era una especie de bola de luz que no pudimos tampoco distinguir fue uno o dos segundos el auxiliar vemos que sale sale corriendo un auxiliar a punto de jubilarse y se va y me acuerdo que miro a la enfermera y le digo tú la has visto me dice sí nos quedamos los dos como diciendo qué es lo que hemos visto durante mucho tiempo quedamos sin sin hablar de ello y después al tiempo lo comentamos que habíamos visto el paso de una de una bola de luz de algo que que había traspasado ahí el auxiliar dirá qué hizo se fue a vomitar le impresionó tanto que no fue capaz de aguantar le dio impresión no voy a decir miedo pero le dio realmente esa impresión de que se fue a vomitar no podía no podía aguantar y no por el fallecimiento de la persona digo que esta persona estaba a punto de jubilarse podía tener 62 63 años por lo cual estaba muy acostumbrada a ver gente gente fallecer y la aparición del humo ya lo contaba sin William Barrett ese humo que muchas personas o eso que hay y que muchas personas pues al fallecer ocurre bueno lo último que os quiero comentar es algo que para nosotros era una leyenda urbana era el fenómeno de Lázaro allí en el programa de muy bien me acaban de avisar 15 minutos genial entonces me va a dar tiempo incluso para que si queréis podéis hacer una pregunta voy a intentar porque a mí es que esto me impresiona la típica leyenda urbana porque claro habéis muchísimos de vosotros seguro que conocéis por no decir todo esos escritos de la Biblia que donde Jesucristo a su amigo Lázaro le avisan de que ha fallecido y tres días después cuando dicen que la carne ella olía hace el milagro de de revivirlo de que vuelva otra vez a la vida bueno pero claro para nosotros se conocía como fenómeno de Lázaro incluso esa era la persona que después de una reanimación cardiopulmonar importante pues volvía a la vida se desconectaban los elestrodos se le desconectaban el electrocardiógrafo se le desconectaba el pulsiosímetro y volvía a la vida pues para nosotros era una leyenda urbana a pesar de que fijaros que en 1982 Lincoln este autor había publicado nada más y nada menos en el lance este artículo que producido el el recobrar después de de la resucitación cardiopulmonar la vida prácticamente lo que que dice el artículo y le contaba algún caso pero claro para nosotros era una una leyenda pues casi urbana cómo va tú después de un paciente que con todo el aparataje impresionante muchas veces en hospitales en en unidades de cuidado intensivo en quirófano donde están ultra monitorizados los pacientes no puede imaginar que hasta la contractura muscular aparte del electroencefalograma está monitorizado por ejemplo en quirófano para saber si el paciente está a un nivel de sedación más profundo menos profundo o el paciente cómo se encuentra o ya digo en unidades incluso en la en la en urgencia en unidades de crítico por eso ya digo que para nosotros era una leyenda urbana pues fijaros desde ahí no sé si se va a ver muy bien sí sí se ve bien ahí y voy a coger el micro sobre todo vamos a ver sí está abierto hola sí fijaros en los que están señalados yo me voy a coger un momentito el bastón que si no no ando y yo me gustaría que os fijaseis en los casos donde hay una rayita simplemente por curiosidad esto es un estudio del hospital de basurto donde recogen pues simplemente los casos que hay casos en hospitales recoge seiscientos treinta y tantos casos ellos desechan unos cuantos y se quedan cuatrocientos y pico casos de ya digo casos en hospitales monitorizados y que no hay dudas razonables de que se le ha hecho la reanimación cardiopulmonar durante muchísimo tiempo distintas patologías fijaros desde diez a cuarenta a cincuenta a minuto y donde la persona pues en un momento determinado vuelve a la vida como digo he señalado unas cuantas por ejemplo si veis la de arriba la de arriba le reaniman durante diecisiete minutos ya después de diecisiete minutos y después de bueno de un hemorraje de un ornisma órtico dice bueno este se nos ha muerto pues bueno hace una después de diez minutos de parada cardíaca y respiratoria pues ¿qué ocurre? que el corazón se pone otra vez a funcionar solo estoy hablando ya desconectado ya en la camilla ya desahuciado para la vida según los médicos pero es que ¿qué ocurre? que se va con el alta sin secuela a los trece días y que bueno a las cinco semanas vida normal fijaros que una de las cosas que seguro que habéis escuchado y que en neurología nos enseñan y que los estudios neurológicos que a partir de los cuatro minutos ojito a las neuronas cerebrales que a los cinco minutos empezamos ya la destrucción neuronal y a los seis siete minutos ya prácticamente nos quedamos como un vegetal o ya no hay posibilidad de retorno pues esta persona diez minutos en la siguiente que está un poquito más abajo pues en un infarto de miocardio lo reaniman 43 minutos después de los 43 minutos dice aquí ya no hay nada que hacer está cinco minutos en parada cardíaca sin reanimación desconectado y empieza a funcionar otra vez el corazón se recupera a 13 días al tercer día y sin secuela bueno después fallece después unos días después el siguiente caso que está aquí abajo no sé si lo veis un paciente de 47 años de edad por eso digo no tiene nada que ver ni con la edad ni con ninguna circunstancia tiene lo que se llama una fibrilación ventricular tiene esa parada está 15 minutos 15 minutos de parada cardiorrespiratoria y bueno a los 15 minutos vuelve otra vez a funcionar y fallece a los 3 meses otro caso que el TAC también lo reanima en asistolia durante mucho tiempo y está 10 minutos y este no fallece este se va de alta a los 3 meses son muchísimos los casos y como digo solamente quiero enseñaros algunos por ejemplo este caso que está 15 minutos en reanimación cardiopulmonar 5 minutos en parada cardiorrespiratoria por lo cual ya alguna secuela neurológica y se va de alta a los 17 días y al año leve secuela neurológica el siguiente en asistolia 5 minutos y alta sin secuela a los 35 días pero este a mí me impresiona también asistolia parada o sea que el corazón no funciona 20 minutos de parada respiratoria y alta sin secuela grave a los 2 semanas muere posteriormente a los 3 meses pero de ese problema desde luego no falleció inmediatamente otro caso asistolia 20 minutos muere a los 5 días y otro caso de 33 minutos que se reanima solo imagina los 33 minutos posiblemente habría pasado casi a la morgue lo que pasa que por lo que sea no fue y muere a las 4 horas otro caso 5 minutos y al día 75 recuperación sin secuela y otro caso que a mí lástima que no se vea una resección hepática o sea que le quitan el hígado una persona de 70 y tanto años y está 15 minutos en parada respiratoria sin reanimación pulmonar por lo cual si tú le dices a un neurólogo o cualquier médico alguien que está parado 15 minutos y dice se ha quedado pajarito vamos no respondería nada recuperación secuela o sea recuperación completa sin secuela grave pasada las 24 horas o sea inexplicable o inexplicable para la la medicina actual que conocemos bueno los casos pediátricos me vais a permitir que me siente otra vez los casos pediátricos lo hay hay casos que lo define DAF como el de la cerveza de los Simpson D-U-F-F que se llama igual dos casos pediátricos recoge uno de una niñita de tres meses que tiene una parada y en un momento determinado la madre lo reanima y cuando llega el servicio de urgencia pues bueno desiste ya después de ponerle el estrodo le desconectan y al minuto al minuto y medio empieza a funcionar el corazón fijaros como están las cosas después de electrocardiograma plano monitorizado y después en un caso de un shock séptico en un hospital una niñita de también de nueve años ocurre lo mismo empieza a a tener una parada cardíaca lo reanima claro esto ya no hay nada que hacer pues nada qué se le va a hacer y en los tres minutos empieza otra vez a funcionar el corazón o sea el niño también ocurre y es curioso como en un momento determinado no hay cosa que justifique porque claro qué justifica el que el corazón se ponga en funcionamiento pues no se sabe caso en España fijaros y yo ayer lo comentaba dos casos esto es un caso que ocurre en el hospital Virgen Macarena de Sevilla en el 2004 un autor llamado Casteles describe un caso de una mujer de 94 años en el transcurso de una intervención quirúrgica por una perforación de odenal que tras una reanimación y una cardiopulmonar de 40 minutos pues nada le dan porque porque ya no pueden más ya no hay posibilidades y en los dos o tres minutos de terminadas las maniobras de reanimación le empieza a funcionar otra vez el corazón espontáneamente como bien pone ahí fallece a los 18 días pero está ya digo en un momento determinado y esto sí está muy monitorizado el artículo es impresionante como te cuenta las monitorizaciones que está y este es un caso que ocurre en Cádiz precisamente el 061 el servicio de urgencia el 112 llega y presenta un caso en un paciente con una enfermedad pulmonar y que se le reagudiza le hacen reanimación 30 minutos el paciente pues tiene una parada cardíaca y no respira y a los 10 minutos vuelve a recuperar el curso el pulso y a respirar otra vez lo trasladan al hospital y fallecen 12 días más tarde el fenómeno de Lázaro y quiero llegar ya a las conclusiones para ver si no tuviésemos unos minutillos por alguna pregunta las conclusiones con el fenómeno de Lázaro es que desconocemos la causa que lo produce hoy en día habría que decir pues quizás que es un milagro sería una de las posibilidades que se podía decir hay algunos que lo achacan a la utilización de los productos que se utilizan para reanimar pero porque solamente en muy poquitos pacientes y en la mayoría no porque los productos que se utilizan hoy en día son prácticamente sincrónicos en todas las partes del mundo sobre la experiencia cercana a la muerte comentaros que son reales para mí que sucede y seguirán sucediendo que se ha hecho un gran aperturismo desde que yo empecé a investigarla y por suerte el el complejo médico-sanitario está más abierto a investigarla y a contarlo que cada vez hay más investigaciones abiertas y que yo creo que al final conoceremos que hay en ese otro lado de la puerta pues nada muchísimas gracias por vuestra asistencia y creo que queda algún minutito ¿no? no me digas nada pues nada muchísimas gracias gracias